La venidera temporada ciclónica en el Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México se comportarán ligeramente más activa que lo normal, según anunciaron de la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos. Del 1 de junio al 30 de noviembre pudieran formarse 14 tormentas tropicales y subtropicales con nombres, comenzando por Alberto, Beril y Chris y siete se convertirán en huracanes, incluyendo tres de gran intensidad. Los expertos no prevén el desarrollo de un evento, el niño significativo en el verano y el otoño. Por otro lado, el oeste del Atlántico tropical se mantiene anormalmente cálido en estos momentos, con zonas algo más frías en el este y norte de la cuenca. Es oportuno señalar que a pesar de los avances científicos, aún es muy difícil saber con meses de antelación si un ciclón tropical pasará o no por una región determinada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!